Música Señores, aquí nos encontramos con un documental del triatlón Tijuana Progresista 2016, los chavos rucos Allá, allá, allá toda la raza Tú chismoso, ¿dónde vas? ¡Hombre, ahí van con todo! ¡Iy! ¡Se saltó en la arena, ve! Bueno, pues los chavos rucos de Tijuana de Tepe, ahí van, no se arrojaron Buenas tardes, estamos aquí con dos miembros del grupo Tijuana Progresista Que hicieron el reto número 41, ¿cómo recibió el agua? Dos kilómetros nada más ¿Cuánto trabajó para acondicionarse el cuerpo para este reto? Lo que pasa es que ya estamos entrenando, ya traemos estrellas Le están llevando hacia atrás en frente 10 kilómetros Pero el reto no termina aquí, ¿verdad? No, no, ahorita vamos a correr 10 kilómetros Y luego la alba Claro que sí, con todo, ¿cómo llegamos? ¿Es a nivel nacional? 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 No, no, Diana, oye, ¿ese salto estuvo espectacular, Alex? En estos momentos estamos viendo a los miembros del Tijono Progresista 2016 Cumplir con el segundo reto, falta el tercero Vamos, estamos transmitiendo a nivel nacional Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Para siempre Dejando Un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz ¿Por qué? Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Porque te quiero Y hasta luteró Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos